Hola, mi nombre es David y hoy vamos a ver cómo usar la librería ArduinoJSON en un proyecto ESPIDF. Este es el primero de una serie de videos donde mostraré cómo programar el microcontrolador ESP32 usando el framework ESPIDF, pero en lenguaje de programación C++. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo abriendo la paleta de comandos y dando clic en el comando Create Project Front Extension Template. Elegimos el folder actual para almacenar el proyecto y seleccionamos la opción Template App. Luego, renombramos el proyecto, en este caso le vamos a poner cpp-json. Después de esto podemos abrir el folder de nuestro proyecto. Para empezar a crear nuestro código de programa. JSON es uno de los formatos de intercambio de datos más populares que existen. En un microcontrolador como el ESP32 es casi seguro que lleguemos a utilizarlo. Inclusive, el framework de Expressive trae incorporada la librería C.JSON. El programa que vamos a realizar tiene como objetivo generar el JSON mostrado en pantalla. Primero, vamos a escribir el código usando la librería C.JSON. Para ello, incluimos el header C.JSON.h y utilizamos las funciones descritas en la documentación para crear los diferentes tipos de datos de nuestro JSON. Luego, podemos convertir nuestro JSON en string por medio de la función C.JSON.print. para poder visualizar nuestro JSON por consola. Finalmente, debemos liberar la memoria asignada en la creación del objeto JSON. Para ello, podemos usar las funciones C.JSON.delete y C.JSON.free. Y listo, ya estaría terminado nuestro código de programa. Ahora vamos a compilar. Por ser la primera compilación, esto va a tomar un poco de tiempo. Todo ha salido bien con la compilación. Llegó el momento de cargar el programa a nuestro ESP32 y de realizar pruebas. Como podemos observar en consola, el JSON fue generado de forma correcta. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a crear el mismo código de programa, pero utilizando la librería ArduinoJSON. La librería ArduinoJSON está escrita en C++ y ha sido diseñada específicamente para sistemas embebidos, por lo cual es muy eficiente, lo que la hace ideal para ser usada en microcontroladores como el ESP32. También tiene muy buena documentación y soporte. Una de las principales ventajas respecto a C.JSON es que ArduinoJSON gestiona automáticamente los punteros y la liberación de memoria, lo que evita que accidentalmente haya fugas de memoria. Para poder usar esta librería, debemos configurar nuestro proyecto ESPIDF como un proyecto C++. Para ello, lo primero que debemos hacer es renombrar nuestro archivo main.c como main.cpp. El segundo paso es abrir el archivo cmailix.txt de la carpeta main y cambiar main.c por main.cpp. Y el tercer paso es abrir el archivo main.cpp y añadir el atributo extern.c a la función appmain. Compilamos nuevamente para verificar que todo haya quedado bien y ahora sí, vamos a incluir la librería ArduinoJSON dentro de nuestro proyecto. Lo primero que debemos hacer es ir a la página web arduinojson.org, ingresar a la sección Documentation y dar clic en Installation. Luego, seleccionar la opción 2 para descargar la librería. El siguiente paso es crear una carpeta dentro de la raíz de nuestro proyecto para almacenar la librería. En mi caso, le voy a llamar SingleHeaderLibs. Dentro de esta carpeta, crear un archivo, lo voy a llamar arduinojson.h y aquí copiar el contenido del archivo descargado de la página web. Por último, debemos hacer que nuestra librería sea visible dentro de los directorios de búsqueda del compilador. Para ello, abrimos el archivo cmailix.txt de la carpeta raíz y agregamos la sentencia Include Directories. Como parámetro, le pasamos el nombre de la carpeta que contiene nuestra librería, en mi caso, SingleHeaderLibs. Ahora podemos usar la librería incluyendo el header correspondiente y utilizando las funciones descritas en la documentación para crear los diferentes datos de nuestro JSON. Esta librería también cuenta con una función que nos permite almacenar nuestro JSON dentro de una variable tipo string, la cual usaremos para poder visualizar nuestro JSON por consola. Al intentar compilar, se generó un error y creo que algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que tuve un error de sintaxis al momento de declarar la sentencia Include Directories en el archivo cmailix de la carpeta raíz. Después de corregir este error, compilamos nuevamente. Esta vez, todo ha salido bien con la compilación. Ahora vamos a cargar el programa al ESP32 y a probar su funcionamiento. Como podemos observar, el JSON se ha generado correctamente y a mi parecer, con un código más intuitivo, con una sintaxis más sencilla y sin necesidad de preocuparnos por la liberación de memoria y manejo de punteros. Para terminar, quiero mostrarles esta comparación de los resultados de compilación. A la izquierda se observa el espacio de memoria usado por el código usando la librería CJSON y a la derecha usando la librería ArduinoJSON, donde se puede concluir que la librería ArduinoJSON generó un código más eficiente. Y esto ha sido todo por hoy. No olviden compartir, suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.